Algo que realmente no se imaginan es la noticia que les traigo el día de hoy. Muchos seguidores habían pedido esta colaboración, ya que ambos se encuentran en Monterrey. Vagabun y Minu se pusieron de acuerdo para encontrarse en un mercado coreano y realizar unas compras. Así que ya nos podremos imaginar de qué trata esta épica colaboración. ¿Quién es este, señor? ¿Quién es? ¿Cómo están? ¿Quién es?